¿De qué se trata? ¿A qué apunta el Polo Logístico? La verdad que veníamos pensando en ideas a partir de tener dentro de la Agencia de Desarrollo al ENAPRO, a la Cámara del Transporte, surgió la idea de trabajar en la logística. Sabemos que el puerto va a crecer en los próximos años 5 o 6 veces y nos está dimensionando bien la logística. Entonces, más allá de pensar en la logística, refería a las pequeñas empresas, porque los puertos cerealeros, el plan Circunvalar, todo eso tiene proyección, tiene diseño, tiene planes, pero ¿cómo sacamos la producción de los pequeños empresarios? Bueno, eso se va a hacer con esta fundación del Polo Logístico, que está compuesta por lo que es el ENAPRO, la Cámara de Transporte de la Región de Rosario y la Agencia de Desarrollo, que tenemos todos los secretarios de producción de la región y una entidad público-privada con más de 80 socios. ¿Cómo llegaría a los pequeños productores y cuáles serían los beneficios concretos? Bueno, es decir, acá empezamos a trabajar en lo que es logística. Al trabajar en logística estamos tratando de ver cómo bajamos los costos de transporte, cómo hacemos que las pequeñas empresas radicadas en la región de Rosario lleguen y puedan exportar o puedan llevar su producción a otras localidades, a otros países o a otras regiones, al menor costo posible. Obviamente siempre, como también en Santa Fe, hay nodos más logísticos, digamos que repercuten a nivel provincia. En este caso sería Rosario. Mirá, el tema es así, o sea, nosotros hoy pensamos en esta región. O sea, está, por ejemplo, cómo sacamos, como decía recién, en forma más eficiente la producción de acá, bajar costos y a su vez cómo posicionamos a Rosario en el contexto nacional o internacional. Quiere decir, el corredor bioceánico va a pasar por Córdoba o va a pasar por Rosario. Sabemos que hay regiones que están creciendo mucho, como Paraguay, Bolivia, y bueno, queremos que toda esa producción que pueda bajar por el río, o por Barcasas, se embarque en Rosario y que Rosario sea un gran puerto que crezca mucho y que genere mano de obra. Eso genera servicios, genera empresas, genera puestos de trabajo y obviamente baja costos para comercializar. ¿Cuáles son los puntos claves a trabajar ahora en esta primera etapa? Bueno, es decir, las tres entidades tienen una tarea específica. Todo lo que es hidrovía, naviera, es decir, todo lo que tiene que ver con el transporte fluvial lo va a trabajar el ENAPRO, lo que es transporte de carga lo va a trabajar la Cámara de Transporte, la Asociación Transportista de la Región, y nosotros vamos a trabajar con las cámaras que integran la Agencia de Desarrollo en ver cómo podemos facilitar el comercio exterior de las pequeñas empresas y hacer depósitos multimodales, digamos, todas estas cuestiones que tienen que ver con la estrategia que hace a que después cualquier producto pequeño, productor pequeño pueda exportarlo. Bueno, esto una vez que resolvemos el entramado regional, local, llamémoslo así, tenemos que posicionar a Rosario en el contexto nacional, ser el punto principal de la hidrovía, el punto principal del corredor bioceánico, el objetivo nuestro, y también vendérselo no solo a nivel país, sino también a nivel Latinoamérica, porque la producción del NEA, del NOA, pueden salir por Rosario, la producción de Paraguay o de Estados del Sur de Brasil también puede salir por Rosario, bueno, esos son los objetivos que queremos posicionar. Ahí se presentó un plan de trabajo del polo logístico que tiene cinco módulos, uno tiene que ver con los puertos y las vías navegables, pero vamos a tener una relación con los otros equipos de trabajo que va a formar el polo logístico, porque nos interesa la vinculación, por ejemplo, de los que prestan servicios para que las cargas salgan por el puerto, por ejemplo, las empresas de camiones, los camioneros, y también trabajar sobre la cuestión del ferrocarril, que seguramente nuevas obras de infraestructura ferroviaria mejorarían notablemente a las dos terminales NUET. Y la visión más macro de la logística con respecto al puerto es pensar que el puerto de Rosario va a tener una inversión importante en este momento en la terminal de granos, seguramente va a tener nuevas propuestas porque la proyección granaria va a aumentar y se necesitan muchas más bocas de salida para nuestras exportaciones, y esta es una terminal de grano especializada en el grano sin trabajar, el grano, no el subproducto como las otras, y también porque la terminal de contenedores va a crecer claramente en los próximos años, por lo menos 3 o 4 veces los volúmenes que mueve ahora. Entonces hace falta pensar la logística, que generalmente se la piensa para los grandes puertos que están desde Timbúes hasta Rosario, que son las grandes terminales privadas, también pensar el de nuestro puerto, el que está en la ciudad de Rosario, que tiene que convivir con la ciudad y tiene que seguir generando empleo y mayores volúmenes de exportación, y tenemos que cuidar mucho la relación entre la ciudad y el puerto, o sea que ahí se va a dirigir el esfuerzo que haga el ENAPRO dentro del pueblo logístico. Rosario obviamente es un nodo muy importante dentro de la provincia de Santa Fe. ¿Cuáles serían concretamente las propuestas de infraestructura que tienen que renovar? Bueno, en primer lugar la propuesta que hizo la Bolsa de Comercio de varios accesos viales, autovías, etcétera, que fue presentada hace poco tiempo, y que fue trabajada junto con la Secretaría de Transporte de la provincia de Santa Fe y con los intendentes, es una muy buena propuesta. Nosotros vamos a agregarle a eso poner mucho énfasis en una obra ferroviaria que permita mejorar, cambiar la trocha desde Villadiego hasta la terminal del ferrocarril, para que el ferrocarril venga desde la zona sur y no tenga que atravesar toda la ciudad de Rosario. Y eso va a mejorar sustancialmente el funcionamiento portuario. Esas son las obras donde más acento vamos a poner. Bueno, Ana Rey vino a exponer un poco la experiencia que tuvo Uruguay, como para seguir un par de lineamientos. Uruguay tiene una experiencia muy buena en logística. La ciudad de Montevideo y la región tienen una gran parte del Producto Bruto Geográfico, se genera por los servicios que se prestan en logística. Tienen muy aceitado, como quedó claramente demostrado acá, los mecanismos económicos, legislativos, etc. Pero tienen una experiencia que a nosotros nos interesa tomar, porque ya llevan muchos años trabajando en términos de generar una comunidad portuaria. O sea, para que el puerto funcione, tienen que estar satisfechos los despachantes de aduana, tienen que estar los camioneros seguros de que van a llegar en el menor tiempo posible y se van a ir sin tener dificultades. Los depósitos fiscales tienen que funcionar aceitadamente. Es muy importante el transporte terrestre, porque no quiere decir que porque se mejore el transporte por agua van a perder trabajo los camioneros. Al contrario, en algunas distancias va a ser mucho más eficiente el camión y muy complementario con el modo de transporte por agua. Entonces, bueno, esas son las cuestiones que quisimos tomar como ejemplo. Ana Rey es gerenta comercial y financiera de la Administración Nacional de Puertos de Uruguay de hace muchos años. Es una Administración Nacional de Puertos que funciona con mucha eficiencia. Y además era Presidenta del Instituto Inaló. Por lo tanto, fue muy valioso que nos viniera a acompañar. No solamente por la reunión pública que se hizo, sino también porque es una constante interlocutora a las relaciones de la Argentina con... o de Rosario con Montevideo, por decirlo así. ¿Cuáles son los proyectos a largo plazo que tienen pensado? Uno que ya se está concretando es la reparación del muelle de la Unidad 7. Seguramente va a haber más proyectos para la Terminal de Granos. Y en Terminal Puerto Rosario lo que hay es un plan maestro. Ya se ha hecho una inversión fuerte en equipamiento, hay un acuerdo con los trabajadores, hay una empresa concesionaria muy sólida. Lo que se va a hacer es, a mi juicio, va a multiplicarse la cantidad de cargas de contenedor. Y también las cargas a granel de transbordo, como por ejemplo el mineral de hierro, hay otras más, harina de soja, etc. Creo que van a aumentar mucho los volúmenes cargados. Y nuestro puerto de esa manera va a contribuir, generando actividad económica, y por otro lado contribuye bajando los costos de los exportadores, que les mejora entonces su rentabilidad cuando venden el producto final.